yo es esto a la mierda mi pinta que anota que baje siendo 78 157 17 a la mierda también no lo estaba haciendo si se convirtió en y es verdad lo único que no me ha gustado del viaje es cuando ha parado el helicóptero y nos ha atacado a mí te puedo disparar si hay fuego amigo aquí con click weón acá no hay auto acá no hay apuntar manijo me sale no me sale oye que entró uno al entró uno al a la sala vamos vamos uy cuidado con eso estoy en plena grabación mira me sorprende que no haya explotado todavía mi computadora está grabando ajá es que por eso pedí este mapa que es el que sigue después del avisa avisa ahí yo me llevo a 3 no sé milagro que no se me está trabando como antes uy uy pero que están así ay no ay que es eso que es eso que es eso disparale no va disparale el charger te si te si te enviste a la primera este como se llama si te enviste tienes que matarlo antes que se recargue su 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 vuelta su oye ven para acá te la tenas ya no importa uy uy qué muéveme a un canal y te explico vámonos vámonos uy usa usa tu arma p espérate espérate por qué agarras el desfrivilador jajaja 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 Ya de esto, yo bajando Usa tu arma, pe, que usas pistola No, yo coje una escopeta y ya Agarra la escopeta, pe, dispara Oye, ¿qué? Ah, vamos ¿Cómo chisas a Carlos? Me toca el arma, cuerpo, cuerpo Ah, es arma cuerpo a cuerpo Uy Que verga Oh, acá hay que esperar hasta que llame al ferrer Que sobrevive nomas al ataque, a la oleada Empuja también, pe Empuja Acá hay arma, eh Pero agárrate a... No, no agarres al desfibrilador No, no agarres al botiquín Agarra botiquín nomas Ok Te la deben hacer es tan manco Ah Ya está ya Uy, ¿cómo se...? ¿Por qué hay bajones de FPS? No, no es eso, no entiendo ¿Cómo? No sé, ah Ah, empuja, empuja Anticlick, weón, anticlick, weón ¿Dónde estás cabrón? No, 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 no Dispara, pe, Dispara Ven No se, esことo mío lo que podéis estar haciendo O deciros, sacadme de aquí cuando acabéis Ahí entró, mira la gente Oye, cuidado Ay, la mierda Nunca le he visto Si te han jodido Este mapa Vámonos Métete, métete, métete Métete Te la tenes acá Ok Viene el Charger Correse Empújalos, ven Uff Ok Ya, weón Ya no van a venir Se van a morir Ay, sí llegó Pensé que no ¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó, Master? No sé Yo no sé nada Vamos Por lo otro Te buscas un botiquín Porque el desfridador No va a ayudar Tenía, pero no sé qué pasó Desapareció No, no desapareció Uy, el tank El tank El tank, weón ¿Dónde está? Despeja el área Ahí está el tank Ya lo vi, ya lo vi Vámonos, vámonos Vé, 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 vé Tengo a Moloto Ya está ¿Dónde está? Ahí está Cuidado, te lanzo la roca Ok Ya está quemándose Vamos Disparale Vamos Uy No te acerques Porque él te bota Ahorita te mando Ahorita te doy las pilas Bien Toma, compadre Tómatelos Ahora busca Un botiquín ¿Qué carajo con ese coño? ¿Qué pasó, Master? Te violaron Una gran afro Te violaron Oh, no Oh, la motosierra Oh, la motosierra se gasta Y cuando se gasta Te cambia la pistola Porque obviamente se ha acabado Vamos, vamos, vamos Mira, acá hay un rifle Rifle, sniper, digo Con la ruedita del ratón Este Clique a la ruedita del ratón Para usar la mira Pero bueno, debe ser Tremendo snipero Para usar Con la ruedita del ratón Clique a la ruedita del ratón Final del viaje Creo que hay que seguir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, telatenas Sé que eres novato Pero tampoco era para tanto No sé Uy, ¿el Hunter? ¿A quién se lo van a agarrar? A telatenas Viene detrás tuyo Mejor corre Corre Ya lo maté Ya, cierra la puerta XD ¿Esta? Como que te descarga más rápido Ah, tú tienes una 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 PC Gamer Vamos, ve, avance Yo antes usaba el sniper Pero ahora ya no puedo ni Uy, el tango ¿Otra vez? Cuidado De otro golpe Te viola Oh Me embarró la Ok, ok Esto es malo Muy malo Oh, me embarró la mierda Uy, me bajó toda la vida ¿Cuánta vida tenía entonces? Uy Vamos, sk, salte de ahí ¿Dónde está el tang? Disparale Bien Uh, uh, uh Deja el perro que me cure Estoy en roja Ya, ahora sí vamos Otro tanque Coach Oye, ¿qué? ¿Cómo se buggea? Uy, estoy con unos FPS ¿Por qué está en inglés, güey? Lo siento No, eso no debería estar en inglés A menos que no hayas jugado tanto Para que no se cargue el fuego ¿Dónde está el del zombie caído? ¿El zombie caído? Digo, acá hay otro rifle de sniper Pero mueran, P, concha de su madre Vámonos Mantiene presionada la C para hablar con los que están acá en el juego Uy, ¿por qué me estoy demorando? Pensando Epa Al fin, un rifle Al fin, un arma Al fin, un rifle El AK-47 tiene más daño Pero no tiene tanta presión Vamos Ah, miró un bate de cricket Uy, bajando FPS otra vez Uy Ay Ya te vi speeder, concha de tú Ya aguanté con poca vida, cúrate Pero usa el botiquín Pero tienes que saber en qué momento curarte también Uy, la SCAR no agarre La SCAR es mala Vámonos, vámonos Delatena, no te quedes Uy, viene de todo Ok Oh, qué verga Vámonos, vámonos ¿Dónde estás? Baja, baja, baja ya Hola, mierda Bajan, bajan, bajan Wtf, el agua se quema Wtf Bueno, no hay otra ruta Ah, no Por acá, por acá Por la casita Por la casita Por esta Ahí está Ahí está Una witch Vámonos Ese coach Que tiene con los comandos Uy, cuidado con la witch Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate No le dispares ¿Para qué le disparas? No, me tumbó Dispárenle ya Dispárenle Se concentró en mí Dispárenle Dispárenle Que me muera Hachazo Bien Bien, Telatena Está haciendo algo Algo bueno por tu vida Ah, sí Finalmente Ah Ah Ok Yo listo Ah, prefiero escopeta ¿Dónde está la escopeta? ¿Pero cuál? La que tiene 10 balas 8 balas 8 Ah, las de 8 no sirven Bueno, sí sirven Pero Yo no soy tanto de usar Esa escopeta ¿Por qué estoy pensando? Mueran todos Bales incendiarias Vámonos Vámonos No, no 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 Vámonos Vámonos Uy Yo no me río Para nada Puta madre Vámonos Avancen Avancen Recarga Ah La puta 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 Uy, me está sirviendo Vanilla pero ya me estorbo el coach Ya, ya voy por arriba Carajo, y me tienen que llamar Ya, ya, ya vine, ya vine Que paso Que paso Entra Ya voy, ya voy Que me llamaron Mueran Uy, listo Ya queda el culo muy preto Ah Ya, ya salgamos Vámonos Ese coche me está traumando Vámonos Que paso Que paso Te la tienes Láser Que arma tienes Escopeta O Rifle Anda Anda, agarra el láser Porque el láser te va a servir A mi no me sirve Pero igual lo uso Ya, acá Acá está Te aumenta la precisión Acá dentro de la casa Sube rápido Aquí está Uy Charir concha de tomar Vámonos 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 Uy, tanques es en desmadre Aquí Abandono la partida Uy, se fue Bueno, no importa Vámonos Uy, no agarre la bombita Ah, no, sí lo agarré Ah, no, sí lo agarré Ahí es ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Otra witch? ¿Dónde está? Hasta que llora la llorona Te la tenés ¿Por qué lloras? Ah, ok ¿Qué? No sé dónde está Pero bueno, vámonos Ahí, ahí Ese menga Toma otra ruta No sé dónde está la witch La witch Cuenta Vámonos Vámonos Ah, vámonos Yo voy a poner fuego a un rato Cuidado, cuidado, cuidado Dele, 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 dele Dele, 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 dele Ya, vámonos 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 Vámonos, desgraciados Uy Y ahí es que se... El gordo, el gordo Muere, gordo, de mierda No Uy ¿Murió? Vámonos Vámonos No, tesoro, vamos Ay, tengo todavía Otro tan No Escucho otro Escucho un rugido Escuché un rugido Como dió un tan No, otro más Pero, men Se lo llevanse Se lo llevanse Oye, ahora Primero apareció La primera parte Y ahora está apareciendo No Yo lo vi un zombistain Porque así le puse el skin Vámonos, vámonos Te la tengo Vámonos Después le disparas Vámonos Vámonos Intenta Intenta pasar Por la parte de arriba Uy Estoy con la gasa Sube Agáchate para que se desbuguee Ah, no Listo No, me agarró Me agarró Vámonos 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 ¿Qué fue? Yo soy el que tiene el ping alto Nosotros que son de tu país Creo que sí Uy, vámonos 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 No bajes No caigas No caigas Usa la adrenalina Otra escopeta Bien Usa la adrenalina Usa la adrenalina Uff ¿Por qué tengo la Tengo 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 No vimos No vimos No vimos No vimos Avance Avance Estamos bien Ven aquí sin balas De Refrain Ah Ahí habría otras armas para que agarres detrás Oh No Vámonos Vámonos Aquí está Aquí está Aquí está Ya las Uy Uy Vámonos Vámonos Aquí Depresa ¡Vámonos! Ah Corran Ah ya te curas adentro Telatenas Vamos Oye No seas Ya se Arale Ok ¿Qué pasó? Me estoy pegando Ya me cargó cabrón Ahí está Duren Duren Así le pongo el modo enfrentamiento Oh no Ya está la última campaña Ah sí Acá En este Esta es la única campaña Donde al final Aparecen dos tanks Seguidos O sea Matas a uno Y aparece el otro Después de haber matado al primer Eso Son tres tanks en total Primero va a ser uno de La mitad del mapa Y el otro va a ser del El jefe final Más o menos No hay nada Vamos, vamos, estamos cerca Ya Cuidado, cuidado con el ácido No se me cerró No me jalo, me jalo, me jalo Ayuda 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 Gracias Pa casa Vete Uff Pa tu casa Pa tu Ah, a ver En su casa Ahí, listo Listo Estamos invadiendo propiedad privada Uy, ¿qué hay aquí? Rifle Me salió de cabeza Me salió de cabeza Vámonos Oh, estoy en muy poca viajar No Estoy intentando ser el bunnyhopper No me sale porque la AP No se si es por los FPS También lo que influye esa mamada Ay, me estoy quemando los ojos con el sol ¿Por qué te estás afundando al sol? Saluda pa'l video Hello X Tío Muere Ochale, ochale Ah, casi te agarra No, pero Más o menos Métanse Voy a sacar a todos los hombres que están por aquí Dispares Uy, se me congeló de nuevo el juego Uy, qué carajo Se me congeló el juego horrible Listo El fuego, el fuego, el fuego Se prendió la lata de fuego Necesitamos la lata para el sol No, me quedo con el rifle Ah, todo bien No Cuidado con el jockey Sube, sube, sube con los demás Uy Ok, justo disparaste No, yo lo empuje Que habla que lo dispare Tengo que empujarlo para que se te suelte Y luego lo Bueno, como sea lo mato Solo que Empujarle es mejor El Charrier es el único que no se puede empujar Ah, lo peor es que la munición está abajo Y no aparecieron aquí en esta parte Cuidado, te la tenas Tampoco te exites Uy, se la agarran Viene el tank Acá El primer tank No hay problema Cuando viene el segundo tank Ahí luego va a aparecer uno seguido Así que Pa casa Pa tu casa Uy, que hay aquí Una sartén Más bombas caseras ¿Por dónde están viniendo los zombies? Ah, chucha Hay más bombas caseras Menos mal Pa guardar No, no, para huevo Me voy a curar A ver, ¿qué más hay? Uy, el jockey Va a venir el hunter ¡Va a venir el jockey! Se la agarran a Thanos Bueno, yo veo al coach como Thanos ¿Por qué? Porque le puse esa skin Quería ponerle una De Rochelle no sé qué era Quería uno de Toru Pero no encontré Acá hay un machete Durenme Durenme Ahora sí duren Ahí es el tank ¿Por qué estás volando? Ah Me bajé todo Siempre cuando me hago daño Me bajo toda la vida Lo maté Uy, se cayó A la mierda Esta escopeta Lista Vamos, vamos ¿Qué haces? Ah, verdad No tienes botiquín Era que agarres Antes de que Tengo uno Tú eres el que se va a gastar Todos los botiquines Creo No importa Se puede sobrevivir Hasta el final Uy, explota ese gordo ¿Cómo? No Ya lo vi Muere Uy, ya estamos cerca Media hora de grabación No hay problema Ok No importa Todavía falta Se comen anus Se come los anus De acá nunca Pa' casa Pa' casa ¿Por qué es a la magno? Esa tu arma Ah, casi te agarra Yo, yo cuido esta puerta Yo cuido esta puerta Portero Que chucha Ah, sí, no Ah Voy a lanzar otra bomba La última bomba No tengo una munición Perfecto Allá Abajo está la munición Allá donde ¿Abajo dónde? Acá abajo Donde estaban las armas Uy, qué pasó Acá, acá Acá te la tenas Ay, qué pasó No, veamos Acá Uf Acá te la tenas Acá están las Balas, las armas Acá te la tenas Acá Esto de que está En la mesa Que yo lo veo Voy a tratar de bajar Sin hacer daño No, desde esa Uy Me dio Es hijo Vas a morir Ya Hay dos tanks aquí Así que Ese es el primero Este es el primer tank De la última parte Dispárale Dispárale Con Dream Ahora queda el otro La probabilidad No sé cuánto era Pero si es que Llega a aparecer dos El otro No está Adentro de la casa Adentro de la casa Creo Sí, creo Ah, un smoker Un smoker Un smoker con chalet Ahí está La metrallita Uy, quiero usar el arma Ahí Corre Dispárale Nomás En línea recta Bien Ya, acá no más Quédate, acá no más Aquí no más Ah, más No, ya, no Por eso Ha traído la lata Gasoline Ahí está Tremendo bugazo Vámonos 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 Oh Corre Forrest Dispara Bueno, no importa Ya El tank Hijo de puta Ahí te ves Y así se completa Una campaña Y No te has pasado Este mapa No Ah, te va a aparecer El logro ahorita Ahí está Cajón al rescate Y GG Y así es como se completa Un mapa cooperativo Con un novato XD Ah, casi lo logro El caón Cajón al rescate Si es que debería seguir La historia XD ¿Qué pasó, Master? No sé Nada Hace tiempo Que no jugué El Leopard Así que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!